Un día de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendiendo sentir todo tu inicia. Un día de mayo me quiero mojar, me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, de te, que en la medida toda la hermosa en la paz, esta piedad verde que ha metido a ti. Amén. 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 Amén.